Nos encontramos con el gagá de Mondife, el brujo de la loma, Morota. Bro, denme la luz, buenas noches. Tú sabes, cumpliendo como le debe ser. Hábleme del gagá, bro. Entonces yo soy el número uno. No, bulto, va para la calle el gagá. Mayor, fui mayor y mi nombre. Ay, ay, ay. Yo soy dueño del Mondife. Ay, ay, ay. Va para la calle, entonces. No, va para la calle. No, hombre. Entonces, bro, dígame. Respetando a todo el mundo. No, bulto. No, bulto. Gagá de Mondife. Brujo de la loma. Hoppe. Mondife es una realidad. Suena. No, bulto. No, bulto. Bien calories. Bien 것í, esumén. Hay problemas con sa ch dollature de patrón. Si, es lo menos rito. Es noturas con sal�. Unión delостή. ... Vamos a volver atrás. Tanto las piezas. Contra, elЧто de la loma, Lo es el importante que usted sabe. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!